Bueno, se viene la cumparcita entonces Recuerden que mañana también nos encuentran aquí A partir de las seis de la tarde, seis y media Gracias Y mañana así con total seguridad Mañana tenemos los DVDs que quieren volver mañana Para que pase el DVD de regalo Les revuelvan, mañana regalamos dos CDs A partir de las seis de la tarde hasta las nueve de la noche Bueno, vamos con la cumparcita Y después de la cumparcita Si les gusta Podemos hacer una más Un temita más que podría ser taquito militar O el tango el choclo ¿Sí? ¿Puede ser? No, no, gracias, yo aguanto ¿No? Aplauso por favor Bueno Vamos con la cumparcita Ahora se ve un poquito más por favor Así la gente no cruza por acá Y lo hace por atrás para que no Pasa adelante por favor Vamos con la cumparcita Vamos a hacerles escuchar también como tenemos a Rodrigo y Betty que hoy por hoy cuando yo empecé a bailar era complicado porque el tango todavía está en pañales allá por el año 1900 era complicado bueno, quiero decir que el estilo que van a bailar antes de la compasita, Rodrigo y Betty no se asusten, es el tango nuevo, New Tango Style para que vea la juventud, para que no lo vea tan difícil porque por ahí, no es difícil bailar tango es muy muy fácil, es saber contar hasta 8 nada más y listo así que bueno, un aplauso fuerte para Rodrigo y Betty que bailan tango griego ahí va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!